Sin fronteras con Reina Luna Este 11 de septiembre, Estados Unidos y el mundo entero recuerda el más cobarde atentado terrorista que haya sufrido este país y que acabó con la vida inocente de 2.977 personas, 2.553 justo en ese lugar, muchos de ellos niños. Ahora los nombres de los caídos se recuerdan escritos en letras color oro. Nueva York no está caído, está más vivo que nunca y honra esta fecha de diversas formas, que van desde la música hasta los potentes rayos láser que apuntan a donde estaban originalmente las Torres Gemelas. Muchas personas como McCormack se unieron al CBP recién nacida tras los trágicos sucesos y ahora forman parte de ese escudo nacional contra el terrorismo. Me refiero a 20 años atrás, cuando estaba en la escuela de alta y como era tan ayudante solo para ver los eventos que sucedieron. El mayor de Nueva York, Bill de Blasio, enfático al dar hoy un importante mensaje. Como estamos aquí hoy 20 años después de los ataques de 9-11, estamos más fuerte y más seguros como país. La nueva gobernadora demócrata está consciente de lo que Nueva York significa para quienes odian nuestra libertad y nuestro estilo de vida. Pero con todo Nueva York está de pie y la herida no sana. Septiembre 11 será una fecha que quienes vivimos en este país jamás olvidaremos. Reina Luna, sin fronteras. 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 Gracias.